¿Y qué dice? Yo voy a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa con la traje, se va a oigar con sabrosura, no me importa O sea rubia, o sea blanco, o sea negro, como sea, o sea blanco, o sea fe, o la negro, todo sea. write that doigtas las mujeres, me gusta para bailar apretadito doigtas las mujeres me gusta para bailar apretadito A donde está el petrón, la negra es el rojo, aquí está la negra, toroquea. A donde está el petrón, la negra es el rojo, aquí está la negra, toroquea. A donde está el petrón, la negra es el rojo, aquí está la negra, toroquea. A donde está el petrón, la negra es el rojo, aquí está la negra, toroquea. A donde está el petrón, la negra es el rojo, aquí está la negra. A donde está el petrón, la negra es el rojo. A donde está el petrón, la negra es el rojo. A donde está el petrón, la negra es el rojo.